Con el gentil auspicio de Cooperativas Rural de Electrificación, CREO, su cooperativa, Corpagro, soluciones y negocios agrícolas, todo para granjas avícolas y porcinas, y construir servicios integrales, especialistas en vidrios y carpintería ronda. Presentamos Un Minuto en la Historia Cruceña. Que tal amigos, sean ustedes bienvenidos a Un Minuto en la Historia Cruceña. En el programa de hoy vamos a ver otra etnia que deambulaba por el oriente borrellano. Hoy hablamos de la etnia yuracaré y a continuación vamos a saber el significado de la palabra gregotá, importante para nuestra región. Conozcamos. Yuracaré, etnia ubicada entre la Tierra Baja y los Andes, en el Cerro de Bolivia. Antiguamente estaban en la región más próxima a Santa Cruz y Cochabamba, retirándose hacia el noreste desplazado por la colonización española y posteriormente por la migración minero cocalera. Actualmente se encuentran a orillas del río Chapare e Ichilo en tierras comunitarias de origen. Otros se encuentran a lo largo de los ríos Isiboro y Secure, en el espacio conocido como Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure, comprendidos en las provincias Chapare, Carrasco y Mojos de los departamentos de Cochabamba y Beni. Mantuvieron contacto de amistad y colaboración con los guaraníes y otros pueblos piemonteses vecinos. La llegada de los españoles los obligó a una estrategia de repliegue, aislamiento y defensa. Buena parte de las tentativas de transculturación reduccional fracasaron, aunque con ellos se logró formar las reducciones de San Carlos, Buenavista y Santa Rosa del Zara. A partir de 1952 han sido desplazados por migraciones andinas principalmente. Grigotá, título que daban las federaciones de comunidades de la actual llanura boliviana y su conductor o líder. Algunos autores lo equiparan a un rey, olvidando el sentido democrático de las comunidades chanés, lo que por el recorrido realizado en compañía de Guancané, Bitupué, Tendi y Goligoli, se reduce que abarcaba además de los llanos del Grigotá a la región de Chiquitos, Sarayes, Mojos y Chiriguanía. Se denominó Gran Grigotá al conductor de esta federación por haber conseguido liberarla del sometimiento al imperio del Tahuantinsuyo y del vasallaje guaraní en las guerras que se produjeron entre los años 1513 y 1523, periodo en el que se venció a los ejércitos del Inca comandados por Guancané, Condorillo y Turumayo, liberando a los pueblos del Candiré y el Collasuyo e iniciando la descomposición del imperio. También expulsó a los guaranís, lo que hasta ese momento imponían a los chanés una especie de servilismo, con lo que se transforma el Gran Grigotá en libertador de la federación del Candiré. Ella no sabe que tiene COVID porque casi no tiene síntomas. Así contagió a su tía. Él no sabe que tiene COVID porque no tiene ni un solo síntoma. Así contagió a su abuelo. Ella no sabe que tiene COVID porque apenas sintió un resfrío y no tuvo fiebre. Así contagió a su mamá. Sabemos todo lo que funciona para prevenir y sabemos lo que no. Pero muchos siguen haciendo lo que no. Falta menos, pero hay más coronavirus que nunca. Y no podemos relajarnos porque el virus no se relaja. No hagas lo que sabes que no hay que hacer, porque es muy probable que contagies a las personas de mayor riesgo y a las que más querés. Es simple. O nos cuidamos entre todos o nos cuidamos entre todos. No hay otra.